Noventa y tres personas están viendo mi canal y no se han suscrito, suscríbete y aprieta la campanita para que una vez YouTube te recomiendan mis videos, también después ser miembro me ayudaría bastante, pero suscríbete al canal de aquí mi Fran porque aquí ya subo todas las versiones de Mandana y Moodlekin y más cosas, si la fórmula va a salirle los tazos de Mielo Favorito 4 en junio porque según un suscriptor le preguntó a Sabritas que no sé si tiene prueba de eso, a mí me acaba de decir que Sabritas que van a salir los tazos en junio relacionados con la Copa América de la Selección según porque ya tengo rato preguntarle si saben algo en fe de los tazos, así es según este suscriptor que me acaba de comentar en el video de los tazos de Mielo Favorito, va a salir los tazos, a ver chicos, esto puede ser verdad o puede ser una mentira, porque también me han dicho otros suscriptores cosas y al final salieron mentiras, pero este suscriptor lo estoy creyendo porque si tiene sentido que saquen tazos de Mielo Favorito 4, ya que es una de las películas más esperadas, y bueno José, si tú estás viendo este video envíame la prueba, ahora tú hablaste con Sabritas y que Sabritas confirmó de Mielo Favorito 4, me lo puedes enviar en mi cuenta en Instagram, esa prueba y vas a salir en el video, ok, y te lo voy a dar de crédito si lo haces, y bueno pues bueno chicos, gracias a todos, eso es todo nuestro video, recuerda suscribirte y dejarle like, bye bye, chao.